Ok, escucha, es normal que hablen, quién es? Tú sabes cuál es la que es, no? Ación Sánchez está en el ritmo, jefe, guía, el little pa pequeño, ve? Dame esta aquí, baby, oh, 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 oh Si no hay que hablen, lo veo normal, nosotros estamos arriba, tienen que hablar Fade, no dicen papá, ustedes son los niños, vengan a jugar De aquí nadie lo veo normal, nosotros estamos arriba, tienen que hablar Fade, no dicen papá, ustedes son los niños, vengan a jugar Tan solo quiero continuar con mi vida, rutina y paz No veo salida a los jueces que observan para desequilibrar Solo somos hombres, la música es especial, no nos sobran las pastas Ni somos malas personas, perdón, a miles observan pero no parecen escuchar Traigo un mensaje claro y coherente, déjame enredar Déjame contar lo que quieras tú, eliges a escucharme Si existen miles de artistas porque quieren cambiarme Mis pies pisaron un camino lleno de pendientes Los baches pueden retrasarme, nunca detenerme Mantengo la fe en las personas que siguen aquí Los que cuando todo marcha más no descargan en mí No guardo a nadie rencor, me centro en el amor Esto no son solo palabras, sale del corazón Suena justificación, pero lo que opino Dejar el rap yo, si con mi música me siento vivo Dejar que abren, lo veo normal Nosotros estamos arriba, tienen que hablar Padre, nos dicen papá Ustedes son los niños, vengan a jugar Dejar que abren, lo veo normal Nosotros estamos arriba, tienen que hablar Padre, nos dicen papá Ustedes son los niños, vengan a jugar No me preguntes por qué a mí me llaman tanto Pregúntate por qué no te están llamando No sé qué hago pa' estar siempre por lo alto Será que no miento las cosas que yo canto Cuando me llaman, me llaman, me llaman Le doy razón, doble de pollo con papa Y si hay más ganas, más ganas, más ganas Te meto puestos pa' que ya no se vayan Menú completo y ese es mi respeto Yo soy un matrón, si cabrón cuando suelto Me gano el puesto y no pagando un sueldo Vengo desde abajo subiendo con mi texto Gracias a Dios por la voz y el talento Órteme a mi ver a la gente que yo tengo Pero así vengo, el maestro de esto Soy el más pegado, vengan a jugar Dejar que abren, lo veo normal Nosotros estamos arriba, tienen que hablar Padre, nos dicen papá Ustedes son los niños, vengan a jugar Dejar que abren, lo veo normal Nosotros estamos arriba, tienen que hablar Padre, nos dicen papá Ustedes son los niños, vengan a jugar Ellos no me conocen, no tienen ni idea Fluyo donde sea, sobrevuelo su azotea Ellos no saben ni dónde, dicen mal mi nombre Saben que en el micro estamos traspasando el borde Demostrando siempre por qué cargan los galones Mil bolos reventones pa' que callen los bocones Colóquense con lo que quieran Que los coras están volando Colóquense con el piloto hacia un sánchez Los bros están volando Corre y dile que nos viste por ahí Haciendo aros con el humo de otra sweet type Hermano, yo me dedico a que las niñas no se aburran Mi rap es sencillo cuando dominan las curvas Habla del otro, es tan mediocre, es tan triste Me hacía dinero por el beat Tú no conoces estos grupos de supervivencia y nada Mi música habla sola, no echa cuenta de esa rata Deja que hablen, lo veo normal Nosotros estamos arriba, tienen que hablar Tienen que hablar Padre, nos dicen papá Ustedes son los niños, vengan a jugar Deja que hablen, lo veo normal Nosotros estamos arriba, tienen que hablar Padre, nos dicen papá Ustedes son los niños, vengan a jugar Digan lo que quieran de mí Sigan que no me haré discutir Tengo mi forma de vivir Ninguno vive por mi Hablen por aquí, por ahí Que soy rico, que llevo dinero Pero cuando sueno en el beat Lo ponen en repeat Pa' comprarme el estilo Oh, 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 oh Gracias.